bienvenidos a mi canal bienvenidos un día más a Inazuma Eleven 3 rayo celeste bienvenido bienvenido bienvenidos a un nuevo capítulo de este grandísima historia chicos bueno chicos qué hicimos en el último capítulo averiguar por qué el entrenador Gilman nos reunió en el instituto fue para decirnos que vamos a representar a Japón bueno que somos candidatos para representar a Japón todavía no sabemos qué jugadores van a ir a como representación a Japón y vamos a ir a un busca de Jut que parece que algo no le había gustado y va a ir a hablar con el entrenador raray pero bueno mientras que he empezado a hablar he cogido el objeto ese y nos vamos directamente al barrio de las tiendas donde se supone que vamos a encontrarnos con nuestro con Jut y el entrenador así que a ver lo que cuentan a ver lo que dicen a ver a ver a ver vale así que vamos para allá vamos a movernos creo que ya pueden ir saliendo partidos así que poquito a poco pues eso bueno partidos pachangas me interesa irle bleando vale así que tampoco digo que no me salgan pachangas vale tengo ganas de que me salgan pachanguitas por cierto una cosa vale no hay nada vale que me ha parecido ver un cofre entonces ahí está la cuestión vamos a ver lo que nos va a mirar aquí sí que hay un objeto vamos a ver qué hay o hemos conseguido una pulsada gastada qué buena que es no hola ma yud pero este no se ha acumulando el chándalo pero entrenador gilman no lo entiendo por qué quiere incluir a stonewall en el equipo no sólo era el capitán de la red academy de luz sino además fue responsable de las lesiones de david y joset y encima no tiene la calidad necesaria para representar a este país es a mí quien le corresponde jugar de eso tendrá las mismas oportunidades que el resto que demostrará lo que vale pero entrenado gilman jude tiene razón eres tú mar deja de meter la nariz de los asuntos de los demás y ponte a entrenar no me temblará la mano para expulsarte si veo que no te esfuerzas al máximo en el próximo partido este torneo es una oportunidad única para que todos crezcáis como jugadores pero tenéis que reflexionar sobre lo que implica ser capitán y sobre la mejor forma de ayudar a vuestro equipo lo que implica es el capitán eso es si no lo descubrís no seréis capaces acelerar un equipo de primera y no y no no podré ponerlo desde lugares lo entiendo intenta plantearme un reto verdad entrenado gilman bueno supongo que es una forma de verlo entonces acepto el desafío y yo también así qué pasa yud sé que estás desanimado por lo de stonewall pero lo único que podemos hacer es darlo todo en el campo te envidio y envidio a la relación que tienes con el entrenador gilman aprendiste a jugar a fútbol gracias a él y a las notas de tu abuelo pero yo sólo tenía eh no nunca estaré a gusto jugando con stonewall cada vez que lo miro sólo puedo pensar en rey dar y en lo que hizo no es que sé si alguna vez lograré librarme de su influencia yud no te preocupes tanto ya no tiene poderes o algo sobre ti lo derrotamos recuerdas y ahora tenemos la oportunidad de jugar a fútbol representando a nuestro país eso es lo único que debemos pensar quizás tenga razón vamos a entrenar junto al río vosotros podéis usar el campo de instituto nos vemos en el partido si allí nos veremos y preparados para la derrota qué equipo de capitanearás durante el partido de selección bueno a ver esto lo he leído como si fuera algo que esto a ver qué equipo hay que elegir tu decisión no afectará a Tarkurro a la historia una vez inconcluido el encuentro así que escoge el que más te guste y vea por todas a ver aquí me van a elegir creo que el equipo de mar o yuk vale cual quiero voy a coger el de mar directamente vale vemos el equipo está formado por tor archer harley jack david kevin maswell marvin murdoch chavis force y south frost vale si voy a elegir a este chicos si quiero vale vamos al campo del reymon a entrenar chicos ahí va qué pasa quiénes sois sois los preseleccionados para participar en el ffi 1 verdad los derrotaremos y cobramos vuestro cubo vuestro lugar en el equipo listo para el partido más importante de vuestras vidas siempre estamos listos cuando se trata de jugar a fútbol vamos a qué esperáis pues nada jugaremos guía si esto ya me lo han explicado no batalla según las habilidades del jugador y su afinidad elemental se calcula el valor de la batalla la otra opción de la izquierda es menos efectiva pero permite un mejor control la opción de la derecha más efectiva pero no permite un buen control vale pues nada juguemos chicos jugamos contra los primerizos que quieren ocupar nuestro lugar en la selección que cara no pues nada vamos para south south para kevin kevin para south y south va a rematar pero bueno antes puedo rematar un poquito mejor para no fallar vamos a utilizar la ventisca eterna por ejemplo aunque hay que decir debería utilizar siempre la misma técnica porque creo que hace que suban de nivel automáticamente vale creo que contra más se utiliza la técnica más mejores bueno no no es que sea mejor sino es mejor es más efectiva pero bueno hemos ganado que bueno que somos chicos let's go vale nivel 3 perfecto y dos pero bueno da igual vaya no sois tan malos como creía en fin nos largamos y esta gente que hace aquí vaya eso no me lo esperaba porque nos han retado bueno mucha gente estaría dispuesta a hacer lo que fuera con tal de formar parte del equipo nacional y parece que esto es sólo el principio más vale que estés preparado para otras pachangas como esta mar cuando estés en el aire libre muchos te retarán para jugar disputa machangas y ve subiendo de nivel si quieres saber más sobre las habilidades o las técnicas que necesitas en los encuentros elige recursos y tutoriales en el menú enjen quería aprovechar esta ocasión para decirte que el fútbol ya está disponible y se actualizará con regularidad como supongo que sabrás un blog una especie de diario virtual dejaré un mensaje de prueba para que veas cómo funciona estoy seguro que su lectura te resultará emocionante al fútbol lo que echaba yo de menos esto el símbolo que ha visto aparecerá cada vez que ya se añada algo nuevo en el blog espero que disfrutes con mis comentarios pero esto es cosa de las gerentes willy porque te estás encargando tú para tu información esta tarea ya no es algo exclusivo del equipo de gestión también encontraréis mensajes de gran interés redactados por vuestro asesor táctico que nosotros este servidor si está claro que escribís charlas que nadie va a leer es vital para fijar una estrategia no es así cuatro ojos oye scotty deja de decir tonterías y prepárate el entrenamiento está a punto de empezar en poder donde iba así para ver mi blog selecciona datos en el menú y después footblock y no sabes qué hacer simplemente te apetece leer algo no dudes de acudir a él si quieres obtener información sobre los jugadores que has encontrado hasta ahora selecciona datos y después álbum es genial entonces empecemos al entrenamiento y si echamos un partidillo de 15 minutos para calentar a escoger los miembros de tu equipo pulsa x selecciona jugadores y elige el personaje que quieres utilizar estupendo no hay tiempo de perder así vamos a entrenar al instituto raymond me llaman directamente al instituto unas semanas antes de nuevo en italia y volvemos a italia uff el entrenamiento me ha dejado para el arrastre bueno paolo te vienes ok excusa y lo siento pero no puedo tengo cosas que hacer anda otra cita no que sonaba que sí sí marco eso mismo venga chao como pasa del tema el paolo pues era la última oportunidad del partido y no me lo pensé disparé y marqué el gol decisivo fue increíble pero paolo de verdad caramba eres buenísimo no sé seguro que hay futbolistas de mayor calidad por todo el planeta aunque no eso no me asusta participar en el torneo fútbol fronte internacional y me convertiré en el mejor jugador del mundo el fútbol debe de ser muy chulo ojalá pueda ver un partido algún día desespero lisi a hoy ahora tengo que irme un oculista hoy me toca revisión chao paolo claro y si chao y si a bajar a pudiera hacer algo por ella la verdad es que esta historia con lisi me parece interesante a mucho menos realmente me parece interesante porque hay algo que no no concuerda con todo vale récord esto no era no me acuerdo tutoriales ajustes no vale vale full blog esto lo que quería ya está abierto fútbol aquí iremos recopilando todo tipo de información así que echa un vistazo de vez en cuando os animaremos a todo el partido de selección va a ser emocionante chicos está dando fútbol para no perderos ningún dato importante y se supone que no me mandaban algo me mandaba algo este willy me la manda a las chicas al final no willy qué injusticia pero bueno a ver vamos a ir caminando van a salir pachangas y es interesante ir subiendo de nivel así que guay el fútbol lo voy a ir mirando porque bueno estos tonterías se ven tonterías vale kevin ahí uy casi la pasa para atrás directo y gol 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 hay no fallado vale podemos espera podemos regatear regate aurora regateamos con sound frost pensaba que iba a salir el paisaje del hielo regate oh que buena a ver si me sale el pase nada me la quita voy a perder el partido en serio empezamos genial chicos boom el muro aunque era mejor la montaña toma en serio que mala suerte chicos estoy teniendo eh no os digo nada y os digo todo eh eh pues nada super puro yo invencible podía rematar directamente a portería pero bueno nivel 2 vale eh no puedo cegada ostras en serio pues eh que mala suerte voy a gastar todos los pts eh no voy a poder ganar el partido para subir de nivel madre mía que mala suerte estoy teniendo a ver lo he hecho mal francamente mal vale ha sido mi culpa vale pero bueno has perdido no hemos perdido no hemos marcado gol así que pero bueno a ver si podemos recuperarnos antes de que me salga otro partido si me sale otro y bueno es lo que hay chicos no bueno podemos jugar podemos intentarlo vale empecemos eh dispara puerta tío saca el tiro es que están cansados chicos es que ese es el problema que tengo ahora mismo y encima está está mal cansado vosotros me diréis estando hasta mal cansado ya y encima Kevin disparo con Kevin y no y no esto a ver si puede rebasar no creo a ver quería pasar a Kevin pero Kevin no está justamente ni en el sitio adecuado ni nada así que un poco F estoy entrenando para nada a ver si puede con los dos no y encima no puedo tío en serio las habilidades me han salido francamente mal eh F no no puedo tío voy a perder de nuevo chicos dos partidos perdidos seguidos eh no no sé ni como como he esquivado vale por fin puedo tirar gano el partido chicos al límite pero creo que le gano vale ahora que me lo pare el portero y entonces ya paga y vámonos pero no menos mal gol 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 de Kevin Dragonfly chicos ahí está chicos era intentarlo chicos es que no no puedo hacer otra cosa vale no podía hacer otra cosa vale así que bueno es lo que hay es lo que toca vamos a curarnos si no como me salga otro partido de estos no no esto y como habéis visto se cura fácilmente que podía utilizar algún objeto pues sí he podido utilizar algún objeto pero es lo que es lo que toca pero bueno vamos a entrenarnos vamos a ver que nos cuentan y lo que nos dicen hola hola más si ya has seleccionado a los jugadores de tu grupo podemos empezar sí venga será un encuentro sencillo 4 contra 4 recuerda la prueba dentro de dos días a fuérzate al máximo a ver no selecciona a mi equipo realmente archer estoy deseando verte en acción ya no selecciona al equipo debería haber seleccionado vale allá vamos jugamos al fútbol vale y este es mi equipo chicos el equipo que llevo en las pachancas es el equipo que llevo y me enfrento contra el vámonos regatemos a lo grande robo rápido wow casi let's go a ver mi equipo es el equipo de las pachancas vale así que tampoco ni tan mal lo que pasa es que creo que teníamos que tener otro ¿no? rebasamos super pisotón de sumo nivel 2 wow que grande tor y bueno y esta pachanga es un poco injusta porque hay un hay un hay un hay un portero que no es portero y archer no aparece ni siquiera si os fijáis super puño invencible nivel 2 vaya me marcaron gol chicos que bien empiezo eh con los partidos los partidos las pachangas y todo pero bueno vale vamos a tirarle una mentisca eterna y para su casa le van a empatar el partido al menos ¿no? no es portero así que no debería pararlo no debería así que es lo que hay es lo que toca chicos ahí está Soundfrost sigamos el muro vamos Jack tú puedes vamos a marcar gol remate dragón y el 2-1 ahí estamos que grande que grande Kevin continuemos hemos ganado si vale subimos de nivel lo malo es que solo suben nuestros 4 jugadores bien hecho bueno ¿cómo está el equipo? todo marcha bien descansa un poco y venid a verme después ¿de acuerdo? vale vamos a descansar un momentito y vamos a dejar el capítulo por aquí chicos vale creo que está bien bueno vamos a echar otra pachanga vale me han sacado una pachanga aquí son los motivados si vaya nombre los motivados vaya le dan el balón que suerte hemos tenido ¿no? en serio me está costando más de lo que piensaba las pachangas y todo pero bueno vamos a hacer rematamos disparamos y a ver si marcamos creo que sí si no pasa nada marquemos gol vale gol 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 ahí está Kevin Dragonfly chicos let's go hemos ganado los motivados han caído no subimos de nivel pero bueno pero bueno chicos lo que iba diciendo dejamos el capítulo por aquí hemos estado entrenando con nuestro equipo para enfrentarnos a la prueba de la selección vale la prueba de la selección para poder entrar a la selección cuantos entraremos cuantos quedaremos no lo sabremos aún vale así que hasta aquí llegó el capítulo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así like comentar suscribir si no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis pasaros por mis redes sociales que molan canti y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo en el siguiente vídeo en el siguiente lo que sea con más y mucho mejor adiós